Hola amigos, nos encontramos aquí en el Estadio Azteca, estamos en los accesos, estamos en la explanada de lo que es el Estadio Azteca Nos dicen que ya está super atascadísimo el estadio, ya no, bueno, por el momento no están dejando pasar ya ahorita ya personas Bueno, por la misma causa de que ya está atascadísimo, aquí todavía hay bastante gente que quiere entrar Algunos todavía se quedaron con boleto, pero bueno, aún siguen con la esperanza de poder entrar y escuchar el discurso La fila llega hasta, bueno, lo que podemos ver hasta allá al fondo, la rampa del Estadio Azteca que va hacia los paraderos de camiones Y pues bueno, la fila es sumamente nutrida Está atascadísimo, la gente todavía quiere accesar, pero bueno, está ya ¡Gloria! 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 ¡Sus souvenirs también! ¡Gloria! 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 ... Y bueno, como les comento, pues sigue llegando todavía banda que quieren accesar, pero bueno este a vio todavía sigue encerrado las horas Aquí se está dialogando con las personas de la puerta Para ver si dejan accesar también Hay bastante Como les comento El estadio ya estaba rotado Y bueno, me imagino que por cuestiones de seguridad Pues Horta ya cerraron el acceso Aquí vemos Bandita Que también está aquí en las En estas rampas que están a un lado del acceso Aquí la gente se moviliza Al parecer creo que ya abrieron otra vez Una reja para ver si se puede accesar Vamos a ver, vamos a continuar aquí Checando Ahí viene más gente Viene más gente Pues es que todos quieren entrar La verdad este, bueno ya cerraron las rejas Este Pues según por cuestiones de seguridad Porque el estadio ya está totalmente abarrotado Aquí la banda quiere pues tumbar una reja Para ver si se puede accesar La banda ya se remolina los accesos Para ver si se puede abrir Para, pues para entrar La verdad Hay bastantísima gente Que quiere ver el discurso Bueno, que quiere escuchar el discurso Del señor López Bastantes camiones alrededor Ya miren, ya abrieron Aquí ya abrieron el acceso Pues vamos a ir a ver que anda Nos vamos a agregar también a esa fila Y aquí estamos Ya nos agregamos también Este, vamos a Vamos a accesar al estadio Espérense, espérense, tranquilos Vamos con calma Todos vamos a entrar Ya se quitaron Cuidado hay niños Ya se quitaron Los de la puerta Ya los de la puerta ya se quitaron No pasa nada Ahorita vamos a accesar todos Todos vamos a entrar despacio Pues ya estamos aquí reportando Desde el estadio Azteca MenteCV Vamos a accesar Con cuidado, con cuidado amigos Adelante, a ver, pásale Ya estamos aquí Ya entramos Con cuidado, miren Mucha más gente Ya se remolinó Ya está accesando Cuando entró al estadio Pues toda la gente que ya estaba afuera Pues bueno, miren, ya va hacia adentro Justo cuando reventaron las Los accesos Pues aquí está pasando Toda toda la gente En calma Todos vienen pacíficamente Solamente pues bueno Pues la cuestión de que Pues de que abrieron Las rejas Pero bueno Entonces que la verdad Bastantísima gente Quiere escuchar el discurso De Andrés Manuel En este cierre de campaña Bueno, vamos a accesar Ya las puertas ya están abiertas Y bueno, aquí estuvimos reportando Las personas siguen entrando La verdad es este Es toda Una marabunta Perfecto Que vengan Cero acarreados Hola, ¿qué tal, Vilo? Aquí, miren, reportando, hermano Todo chido Bien, todos Hasta las gelatinas Se accesaron Venga, bien Sí, señor Yo Somos López Obrador Y al fin y al cabo Ese güey No sabe ni cómo se llama Porque al fin y al cabo Venga el peje Venga, bien el peje Venga Porque somos peje Échale fierro Y arriba Dios Bueno, ya escuchamos aquí también A un manifestante Vamos aquí con toda la bandota También vamos a accesar A lo que son Las rampas del estadio Ya no están entrando Con muleto Ya Y sigue sin entrando Gente todavía Sigue pasando la banda No, hasta Si de por sí el estadio Ya estaba a reventar Ahorita Pues bueno Muchísima más gente Que está accesando ya Vamos a entrar en lo que son Las gradas Y esto es todo el copete Vamos a intentar Hacer unas tomas En lascias Rojas Que estáis Unos Diz Quédios De Unos Pura Unos naman Unos 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 Al parecer ya llegó el candidato Aquí vamos checando la entrada de López Ahora ya lo más importante es salir el domingo a ejercer el voto A mandar a la verga el pinche fraude Y la compra de votos de los demás partidos Se la van a pelar los putos a huevo El júbilo de la gente no se hace esperar ¡Presidente, presidente! ¡Presidente, presidente! ¡Presidente, presidente! ¡Bueno, buen momento del movimiento de una generación nacional! Ni con compra de votos ni con fraude le ganan a Obrador. Aquí estamos en el discurso ya del señor Obrador, que pasará a la historia. Este discurso ya es histórico. ¡Graciosa y vibrante! Porque el ánimo de la sociedad y las respuestas indican que vamos a ganar la selección. ¡Gracias! Desde discursores de derechos humanos y de otras campas, aquí destaco la participación de los jóvenes del 68. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!